La modelo británica Demi Rossi, vive un ascenso constante en el mundo de las celebridades y su éxito se refleja en su cuenta oficial de Instagram. La doble de Selena Gomez, como se le conoce en redes sociales, llegó a los 6 millones de seguidores en la plataforma de fotografías. En una acción totalmente atrevida, celebró con un desnudo total.Rossi Mauvi, se quitó la ropa y posó sobre telas de seda. Únicamente usó un par de botas Saint Laurent. La Celebrity lanzó miradas seductoras y exhibió sus curvas plenamente, con una cadena de espejos detrás. En este duelo de estilo, las curvas juegan un papel clave, ambas muestran seguridad. Demi inició su carrera en el modelaje, gracias a su popularidad en la red Miss Base. Cuando abrió su cuenta de Instagram, hace 5 años, saltó a fama, gracias a su parecido con la cantante Selena Gomez. Los usuarios la bautizaron como su doble. Gracias a su exuberante belleza, comenzó a ganar contratos con marcas de bikini y ropa. Pronto, fue contratada por artistas, como DJ Khaled y Chris Brown, para protagonizar sus videos musicales. Aunque solo tiene 22 años, firmó un contrato de modelaje con el grupo de publicidad estadounidense Tass Angeles. Sin embargo, fue marcas. Sin embargo, fue marcas. Sin embargo, fue marcas. Los usuarios la bautizaron como su de los discos. Sin embargo, fue marcas. Sin embargo, sea que sea la bautizaron como su равно su matteo. Por eso, sin embargo, fue marcas.